Bueno, deseamos que hoy vamos a hablar de la Tierra Plana. Yo tengo que ser absolutamente sincero, sé que este es un podcast que no va a satisfacer a muchos, empezando por los terraplanistas, quienes siempre dirán que no he investigado lo suficiente, que me faltó referir evidencias, pruebas y testimonios, y en última instancia siempre les va a quedar el humbroso, pero por esa misma razón, inasible argumento de que soy una víctima de la manipulación del sistema desde la cuna y no he podido trascender la mirada que esa Matrix me ha impuesto. Porque además ya me lo han dicho, digo, este es como el recurso final. Bueno, pero quiero, antes, yo no puedo agotar en un podcast, así dedicáramos cuatro horas al mismo, todos los argumentos en pro y en contra de la teoría, ni siquiera sé si es decir una teoría, teoría en un sentido coloquial, mundano, no teoría como la ciencia, entiendo la teoría. No puedo agotarlo, porque realmente son, si no infinitos, por lo menos casi incontables. He pasado un par de semanas inmerso en el mundo de la Tierra plana, sus defensores y refutadores, y me he dado cuenta que es un uroboros que se muerde en la cola, donde, como cada uno parte desde un propio paradigma, los refutadores convencidos de que es una tontería, los creyentes convencidos de que es una realidad que se niega a la humanidad, es una grieta, en términos epistemológicos, absolutamente insalvable. Sin embargo, mi opinión personal, y de esto tengo que ser absolutamente sincero, siempre me pareció un despropósito, pero como soy el primero que digo, no podemos partir de prejuicios y preconceptos, entonces tenemos que permitirnos rever nuestras propias opiniones, porque quizás comenzaron siendo creencias. Uno supone que son opiniones construidas racionalmente, y en realidad son desviaciones de la lógica a partir de creencias. Este es un constante que yo creo que en todo ámbito, pero especialmente en estos temas tan espinosos del conocimiento, y aquí voy a meter en la misma bolsa todo, desde la tierra plana a los ovnis, desde el sasquatch hasta los fenómenos parapsicológicos. Yo siempre digo, está bueno que nos cuestionemos esto, lo que yo tengo es una opinión construida con argumentos y con razonamiento, las dos patas de la lógica, ¿no? Argumentos y razonamiento. Construcción que parte de una creencia preexistente. Recuerden aquel viejo axioma de la lógica, si parto de preconceptos equivocados, aunque todo el razonamiento que haga sea correcto, el resultado final necesariamente es falso. Y yo creo que esa aproximación que les digo se aplica en todo orden de la vida, hasta en la mirada que tenemos sobre nuestras relaciones, nuestra interacción social, nuestra vida de todos los días. Si yo tengo una mirada, una opinión, un punto de partida equivocado al opinar de una situación o de una persona, aunque todo el razonamiento que haga sea correcto, el resultado final necesariamente va a ser falso. Entonces cuando me dediqué a sumergirme en este campo del terraplanismo, me obligué y me vigilé, si se me permite la expresión, permanentemente, a que las creencias preexistentes, si eran tales, no se impusieran sobre lo que la lógica demostraba. Entonces, ¿cuál fue mi punto de partida? Mi punto de partida fue darle la razón a los terraplanistas, en el sentido de, es verdad, yo no tengo pruebas, porque nunca me dediqué a buscarlas, de que la Tierra es esférica. Yo voy a hacer dos o tres correcciones, ¿no? Porque estamos usando mucho por ahí la terminología, la Tierra es redonda, mire, podrían ser redondas aunque sea planas, porque el círculo es algo redondo, se supone que es una esfera, pero tampoco es una esfera, como vamos a comentar después con algunos matices. Estoy empleando el término esfera, ¿no? Como para generalizar. Es decir, yo he viajado a muchas partes del mundo y prácticamente he dado un par de veces media vuelta al mundo, pero siempre estuve volando a una altura baja, baja en condiciones, en una proyección espacial, se entiende, por lo tanto no puedo decir que vi bajo mí una esfera, no he viajado al espacio, no soy una persona que tenga acceso a transmisiones satelitales, no soy geógrafo, no soy cartógrafo, no soy matemático ni astrónomo, y además, es verdad, siempre acepté el argumento de la Tierra es esférica y nunca me lo puse a investigar. Entonces, partí desde ese planteo. Alguien dirá, Gustavo, pero qué manera, si sabemos que la Tierra es esférica, es que ahí está, lo sabemos. Yo me dije, ¿saben qué? Les voy a dar el punto a favor a los terraplanistas, no lo sabemos. Aceptamos que la Tierra es esférica, pero no lo sabemos. Entonces, empecemos a investigar los argumentos de uno y los argumentos de otro. Y aquí es donde voy a romper una lanza nuevamente en favor de los terraplanistas. Aunque anticipo, porque si alguien de los que me escucha es un terraplanista convicto y confeso y nada lo mueve de su mirada, no pierdan el tiempo, porque mi conclusión es que la Tierra es esférica. Y alguien dirá, Gustavo, vas a hacer todo un podcast para algo que sabemos, pero a ver si entiende mi mirada. No sé si sé. Y alguien va a acordarse de, yo lo sé, que no sé nada. Y es redundante, y ya es cursi repetir esa frase, pero es cierta. Yo no sé si la Tierra es esférica. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Porque el globo terráqueo en el colegio y las películas, empecemos por poner todo en duda. Entonces, desde ahí convencemos. Desde ahí convencemos. La lanza que voy a romper ahora en favor de los terraplanistas, es que a muchos de ellos, no a todos, a algunos sí, ¿no? Pero bueno, a muchos de ellos, yo no los considero ni de pensamiento medieval, ni locos alienados, ni subnormales culturales, ni fanáticos con versos. Por el contrario, los considero críticos con espíritu revolucionario y les respeto eso. Les respeto eso. ¿Por qué digo? Porque ellos tratan de cuestionar el establishment del conocimiento. Y la cruzada de ellos, esto para que los tratemos con respeto y de igual a igual, si nos ensarzamos en un debate, si nos enraizamos en una discusión. Pero la cruzada de ellos no es distinta de la que tuvieron Galileo, Copérnico, todos los universalistas del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando se enfrentaron a los poderes del conocimiento constituido, cuando la gente común decía, porque los sabios entonces decían que la tierra se sabía que era plana, que venían tres idiotas a decir que era esférica y flotaba en el cosmos, ¿cuál es la diferencia en el punto de partida entre los terraplanistas de hoy, que enfrentan la burla, el ridículo, el aislamiento social? Porque yo estoy totalmente seguro que a muchos su defensa del terraplanismo les ha costado desgarros afectivos en su vida. Porque en esta sociedad, ¿quién convive con alguien que piensa que la tierra es plana? ¿Qué? Voy a poner el ejemplo curse y estúpido. ¿Qué señorita? ¿Qué chica lleva a su casa a su nuevo novio? Y le dice, ay no, así porque te presento a Carlos, es mi novia, ¿qué tal Carlos? Pase, póngase cómodo. Eso sí, yo te comento, Carlos es de los que piensa que la tierra es plana. Se va todo el carajo. Entonces, hay que tener mucho huevo para admitir públicamente que alguien está convencido que la tierra es plana. Yo creo que están equivocados. Estoy totalmente convencido que están equivocados. Y estoy más convencido ahora que cuestioné mis propios convencimientos originales. Pero mi punto de partida aquí en este podcast es respetemos su opinión y debatamos de iguales a iguales y no descalificándoles y no despreciándoles y no burlándonos de ellos. Simplemente porque nos parece, porque es un parecer, gente, la mayor parte de ustedes que no han investigado quizás este tema, su convicción de que la tierra es esférica es simplemente una opinión que ustedes aceptaron sin cuestionar desde la más tierna infancia. ¿Y qué situación genera eso, no? Cuando uno se da cuenta de que es así. Porque por ahí aparece un diablilio sobre uno de nuestros hombros diciendo ¿Y si estuvieras equivocado desde tu más tierna infancia y no lo fuera? Hay personas que dirán ¿Qué están en su derecho? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno como fiscal de la conciencia ajena? De decir, ah, mirá, para mí la tierra es esférica, no me molesten más, pasemos a otro tema. Bien, bien. Pero yo les estoy hablando quizás a ese pequeño grupo que dice ¿Y sí? ¿Es verdad? Yo siempre creí que la tierra era esférica, pero como ponérmelo a pensar ¿Por qué? Me lo enseñaron en el colegio, volvieron sobre eso en la prepa, en el secundario, vi documentales en televisión, el cine de ciencia ficción, pero... Entonces, vamos a sumergirnos en el tema. Vamos a sumergirnos desde entender que este tema se zanjaría si lo tomáramos a los terraplanistas objetivos y argumentativos, porque después están los fanáticos. El problema del terraplanismo es que se transforma en un culto exact donde se mezcla la negación de las vacunas, el fundamentalismo cristiano más exacerbado, el creacionismo, la tierra existe desde hace 7.000 años y ahí están los fósiles puestos por Dios para medir la fe del ser humano. ¿Se comprende? La conspiración judeo-mazónica-vaticana que domina el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno empieza a navegar videos en YouTube, blogs de terraplanistas, se da cuenta de que los terraplanistas se viven en dos grupos, los argumentativos, es decir, estos que inclusive experimentan empíricamente y tratan de presentar construcciones teóricas que a veces cometen el error de rizar el rizo, es decir, se transforman en extrapolaciones de sofismas solo para no bajarse del caballo y decir sí, la verdad que me equivoqué, pero tratan de argumentar. Y los otros 50 son los fundamentalistas agresivos y eso un 50% y quizás un poquitín más, ¿no? Porque la Biblia dice, porque ja, 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 pero tú eres mal... Es decir, alguien responde diciendo lo que pasa que, weón, tú eres, wey, un manipulado del sistema, pero ya te vas a... No es un argumento. No es un argumento. Es una explosión de emocionalidad. ¿Sí? Entonces, para tratar de empezar a poner un poco de orden en todo este caos, yo acá me hice algunos apuntitos a mano alzada, quiero comentar algunas supuestas pruebas y su refutación, pero quiero ser alba las cosas. Primero esto que decía antes, ¿no? ¿Por qué estalla el terraplanismo en los últimos años? Yo recuerdo que, haber leído alguna oportunidad, que allá por los años 50 en Inglaterra, tenía cierta popularidad local la sociedad de la tierra plana, pero era vista casi como una excentricidad más de las muchas excentricidades a las que los ingleses nos tienen acostumbrados, ¿no? Eran 20 tipos que creían que la tierra era plana, pero en los últimos años e Internet ha sido un buen campo de difusión para eso, ha habido como un estallido cuando decía antes, cuando menos mediático, del terraplanismo. ¿Pero por qué se produce eso? es decir, si se acepta mi conclusión de que la tierra es esférica, finalmente, ¿por qué en la construcción de la teoría terraplanista, por ejemplo, no cuaja solo entre los fundamentalistas cristianos extremos, que quizás ahí se habría un arcaísmo psicológico, ¿no? una mirada hasta... alguien dice medieval, yo diría mucho anterior, porque en el medioevo se sabía que la tierra era esférica. Esta idea que tenemos de que en el medioevo creían que era plana y que quizás dos o tres así, clandestinamente, sostenían la felicidad de la tierra, bueno, es otra manipulación mentirosa de la historia, en el medioevo se sabía que la tierra era esférica y les doy solo una evidencia cómo se compartía conocimientos con el pueblo vulgar y común en el medioevo a través de las imágenes de las iglesias, ¿verdad? Los vitrales, las estatuas, las alegorías eran formas de enseñar al pueblo y en todas esas imágenes, por ejemplo, en las famosas vírgenes negras absolutamente medievales y aún anteriores románicas, aparece la virgen con el niño Jesús sentado en su regazo y este sosteniendo en su mano izquierdo o derecha según la imagen un globo con una cruz encima y nos dice la exégesis católica eso representa el mundo la cruz arriba, ¿no? el cristianismo imponiéndose sobre el mundo fantástico y eso que tiene en la mano no es un disco es un globo es una esfera es decir, sabían claramente que el mundo era esférico un detalle menor una observación al paso en mis viajes pero vamos a entrar en este tema yo decía antes muchas veces este tema se vio como distracción de otros temas importantes porque me permite meter el mismo saco en la misma bolsa a cualquiera que quiera hablar de otro tema me decía un contacto en Facebook cuando yo dije voy a investigar este tema me dice yo he tenido varias veces la misma parecida contestación que las vacunas son peligrosas por los efectos secundarios e inefectivas también me vas a decir que la tierra es plana se entiende este argumento de que una cosa desacredita a la otra y cuando el terraplanista a la vez defiende muchas otras teorías conspiranoicas para emplear un término que es muy afín a este espacio entonces uno se dice no será el terraplanismo una especie de meme ya saben el significado que le doy yo a la palabra meme que de hecho es el significado original hoy la palabra meme se asocia a dibujitos estúpidos y graciosos con comentarios sarcásticos que circulan por internet pero el meme crea se crea la palabra con otro sentido por eso a veces me pregunto si como lo que la gente cree que es un meme no es un meme del meme vuelvan para atrás y escuchen lo de vuelta si quisieron entenderlo es decir que es el meme el meme es una construcción hecha por ingeniería social de un pensamiento de un razonamiento que parece lógico pero no lo es pero incrusta en el psiquismo colectivo una determinada manera de entender las cosas pobre pero honrado es un meme lo que significa que los que no son pobres no lo son o que si todo pobre es honrado a ver otro ejemplo al que madruga Dios lo ayuda no necesariamente más podemos discutir la propia existencia de Dios es decir hay como construcciones que vamos repitiendo como argumentos para fortalecer nuestras opiniones pero que esas construcciones son generalmente discutibles y hasta mentirosas eso es básicamente un meme de hecho le he dedicado algún podcast al tema de los memes entonces me he preguntado si este tema del terraplanismo no será un meme creado por ingeniería social ¿para qué? para desvirtuar por asociación otros temas que los que adopten la postura terraplanista también defienden y creen si no será un meme creado por ingeniería social para enquistar para enlentecer para frenar la evolución de ciertas corrientes de ideas dentro del inconsciente colectivo de la humanidad yo soy un absoluto convencido creo que lo he no sé si es fundamentado pero lo he expuesto a lo largo de muchísimos podcasts en la presencia activa de un poder en las sombras de un genérico y humbroso segmento llamado illuminati que tiene como objetivo o en su agenda cotidiana el trabajar para que la humanidad no descubra ciertos conocimientos o no salte a otros niveles de crecimiento personal personal y grupal y me parece que el hecho de incrustar una creencia que esta creencia se multiplique se viralice y que piense acotar a un montón de gente cuyas inquietudes intelectuales las estaba llevando a preguntarse sobre otros temas que si son creíbles que si son potencialmente peligrosos para la matriz por asociación como decía antes terminan haciéndolos desbarrancar haciéndolos derrapar esta explicación no es una explicación sino quizás una especulación o si en lo mejor de los casos apenas una pregunta pero les dejo la inquietud para que ustedes mismos se la hagan tenemos mucho de que hablar hoy así que si les parece bien vamos a una pequeña pausa nos distendemos unos segundos y enseguida regresamos aquí en Al Filo de la Realidad nos hablamos entonces de la de la Tierra Plana fíjense por ejemplo que el tema de la Tierra Plana se asocia mucho a esta idea de que los vuelos espaciales no existen de que el hombre nunca llegó a la Luna y eso ameritaría todo otro tema miren no voy a entrar en ese debate considerenme un viejo decrépito pero yo soy de los que el 20 de julio vieron al hombre llegar a la Luna y pero fundamentalmente he sido un entusiasta apasionado desde muy pequeño en documentarme sobre los viajes espaciales sobre la astronautica practiqué cohetería modelo cuando cuando era era jovencito cuando era un adolescente algún día voy a hacer me voy a dar el gusto y ustedes van a saber ser tolerantes conmigo de hacer un podcast sobre cohetería modelo o también como se lo llamaba en ese entonces astromodelismo que era la construcción a escala de cohetes autopropulsados en los principiantes y medios de combustible sólido los que ya comenzamos a estar en un terreno de experimentación más avanzada con combustibles líquidos de muy pequeña escala algunos tenían 30 centímetros de altura yo el más grande que fabriqué y lancé tenía un metro y medio y que llegaban a alturas y descendían en paracaídas desde 150 metros hasta 4 o 5 kilómetros y les cargábamos cámaras fotográficas y enviábamos ratoncitos como tripulantes para recogerlos vivos y hacíamos concursos donde el objetivo era poner un huevo sin coser un huevo crudo en la cabina y teníamos que recogerlo al caer en paracaídas el cohete sin que el mismo se haya roto y de pronto es como que en las pasiones populares se sostuvo el aeromodelismo el modernismo modelaje de autitos de carrera con motorcitos explosivos hay un montón de hobbies que se sostuvieron a través de las épocas y siempre me pregunté ¿por qué la cohetería modelo parece haber desaparecido? si ustedes superaron la cantidad de chicos les estoy hablando de fines de los 60 principios de los 70 del siglo pasado obviamente que nos apasionamos por el espacio practicando cohetería modelo la cantidad de amigos míos chicos de esa época o de hombres grandes que se volcaron a la aeronáutica a la ingeniería a la astronomía a partir del entusiasmo que le generó la cohetería modelo hay una manipulación del interés masivo por ciertos hobbies o por ciertos deportes es una pregunta para hacer bueno pero no es lo que estamos hablando ahora estamos hablando de Riesga la Luna le decía a ver no voy a entrar en ese debate porque yo sé que hay mucha gente inclusive afina mi manera de pensar en otras de estas temáticas que a su vez está convencido de que el hombre nunca llegó a la luna de que fue todo algo montado en los sets de televisión y ahí también entraríamos en un debate absolutamente interminable solo le quiero decir una cosa porque esto lo he encontrado de manera recurrente y cuando uno se pone a escarbar se encuentra en la necesidad de aclarar ciertas ideas cuando he comentado en las redes en algún momento que a ver yo estoy convencido de que el hombre llegó a la luna en el 69 chicos avanceme dicen no porque Stanley Kubrick el famoso creador de la naranja mecánica de 2001 hizo un documental en el cual demostraba que era toda una falacia una mentira y eso le costó la vida les digo dos cosas primero Stanley Kubrick se murió es cierto no hay ninguna prueba que nada de lo que hizo le haya costado la vida salvo que ustedes tengan alguna información y se la estén ocultando a la justicia con lo cual están cometiendo un delito si ustedes tienen alguna prueba de que a Kubrick lo asesinaron presentan y si es una especulación porque para mucha gente es prueba de decir mirá si no va a ser que no, esa no es una prueba bueno pero todos sabemos que la CIA a ver sí todos sabemos o no sé especulo hay una diferencia entre saber y especular como dije en algún podcast una cosa es el ensayo histórico otra cosa es la novela histórica y otra cosa es la especulación histórica y habría que crear este género literario darle premios y gestar una academia pero sin olvidar eso ¿qué es la especulación histórica? la especulación es lo que me gusta construir apenas con muy pocas evidencias sesgadas o semiplenas pruebas pero no importa porque yo sé que especulo el novelista histórico toma dos, tres elementos de la realidad y escribe un libro de 800 páginas él sabe que está novelando que es ficción el ensayista es riguroso bibliografía evidencia enlaces o sea fundamenta el término medio la especulación histórica me pongo a divagar sobre temas históricos y ¿qué pruebas tenés Gustavo? esto, aquello y lo de más allá bueno pero no son muy fuertes no son convincentes bueno pero yo tampoco digo que lo mío sea una construcción teórica historiográfica es una especulación o sea no está mal especular si uno no olvida que está especulando lo voy a decir porque creo que esto debería ser importante no está mal especular si uno no olvida que está especulando que es como no creerse nunca demasiado a sí mismo si hay algo que te mantiene conectado con los pies sobre la tierra aunque tengas la cabeza en el cielo si hay algo que te ayuda a no ser que tu ego no sea fagocitado por la pedantería y la soberbia es nunca tomarte demasiado en serio saber ser absolutamente humorístico con tus propios pensamientos y tus propias opiniones ahora volviendo hacia atrás entonces estaba hablando del amigo Kovic y algunos dicen pero él realizó un documental donde demostraba y yo me he dado cuenta de que quienes desargumentan nunca vieron el documental completo nunca se sentaron las dos horas que dura el documental a verlo como decimos decían mis abuelos de pe a pa de principio al final han visto trozos ahí segmentados porque parece que la gente no puede mantener la atención más de 10 minutos en algo y dicen no Kovic mostró ¿por qué? porque si ustedes ven el documental completo pero completo completo significa que cuando dice The End y empiezan los créditos no apagar la computadora o salir del soporte en que lo están viendo seguir mirándolo entonces ahí Kovic con un humor ácido y terriblemente inteligente te empieza a contar de que en realidad lo que hizo fue editar trozos de entrevistas y de diálogos de todos esos personajes prominentes que participaron del que participaron entre comillas del documental y varios de ellos científicos políticos norteamericanos conocidos aparecen diciendo sí es verdad bueno yo estuve de acuerdo en que me editara muy gracioso es decir yo creo que Kovic lo que nos deja en ese documental no es una prueba de que el hombre no llegó a la luna es una prueba de que como con inteligencia y arte podemos hacerle creer a la gente construir e instalar cualquier meme como que el hombre no llegó a la luna pero de cualquier manera no estamos aquí porque el que no cree que llegamos a la luna va a seguir sin creerlo miren lamentablemente yo hace muchos años que me di cuenta yo siempre he sido un me considero perdonen la pedantería barata un formidable polemista por lo menos formidable es el que me encantaba entrar en polémica no sé si formidable en cuanto al peso de argumentos pero no tenía ningún problema en salir con los tapones de punta tapones de punta es porque el calzado deportivo de fútbol tiene tapones vieron debajo para aferrarse a la tierra entonces cuando se juega muy rudo el fútbol una manera es arrojarse a los pies del contrincante que lleva la pelota con los tapones de punta que por supuesto lo destroza al contrincante pero le quita la pelota entonces es una forma muy agresiva de entrar al juego la expresión popular usa entonces la frase salí con los tapones de punta para referirse a cuando uno ingresa en una situación muy agresivamente para tomar el control de la misma entonces decía nunca tuve problema en salir con los tapones de punta en las polémicas de las que fueran personales en conferencias televisivas o radiales pero uno crece además de envejece y se da cuenta que las polémicas no sirven para nada que las polémicas son como una riña mediática de gallos intelectuales cada uno empecinado en mostrar más su plumaje y retirándose ambas partes convencidos de que yo tengo la razón y que el equivocado es el otro entonces no es la manera en como se construyen nuevas o modificadas opiniones pero pero decía en tiempos en que era un polemista con Tomás en todos estos campos habría salido a exponer mi postura públicamente y si se quiere hasta agresivamente en términos intelectuales hoy en día pienso cada uno que crea lo que quiera que piense en lo que quiera pensar mientras no moleste a los demás no joda a los demás no daña a los demás cada uno está en su derecho de construir su realidad a su medida pero cuando se instala en un espacio como este estos temas tenemos que compartirlo y sobre todo advertir de las manipulaciones que pueden subyacer detrás de eso el documental de Kavrik vuelvo a decirlo fue un excelente ejercicio demostrativo de cómo puede incrustarse en el ideario colectivo una opinión y hasta quienes no conocen la opinión en detalle la referencian como garantía de lo que están diciendo porque Kavrik demostró en su documental y al final no lo vieron o cuando menos no lo vieron completo porque si lo hubieran visto no estarían afirmando esta tontería ya que habrían visto estas aclaraciones al final o qué me van a decir no lo que pasa que tienen que haberle puesto un revólver la cabeza a Kavrik para que hiciera ese comentario al final de manera no se rasquen la oreja izquierda con la mano derecha por atrás de la nuca que es una forma muy complicada de rascarse la oreja izquierda es más fácil subir la mano izquierda y rascársela ¿se entiende? no inventen posesiones de yoga para rascarse la oreja es inútil recibía les decía un montón de comentarios a favor y en contra a medida que iba comentando por ahí especialmente en las redes sociales mi interés y lo que iba avanzando en este tema de de la tierra plana ¿no? en el muro de un seguidor por ejemplo donde el debate que yo comienzo en mi muro yo dije estoy investigando el tema de la tierra plana y voy a hacer un podcast no fue instalar un debate el debate se instala solo un terraplanista dice como lo del área 51 bueno es el tema de la área 51 extraterrestres capturados nave ovni platillo volante llámenlo como quieran en poder de los militares norteamericanos etcétera etcétera dice como lo del área 51 es cierto lo de la tierra plana es más aún en primer lugar una cosa demuestra lo otro y además si un terraplanista dice que el área 51 es cierto ¿de dónde vienen los supuestos extraterrestres entonces? si el universo sería una cúpula constelada sobre nuestras cabezas porque la teoría de la tierra plana no es que la tierra es un disco y todos los demás planetas son esféricos la teoría de la tierra plana no vuelve a la tortuga con los cuatro elefantes por una milésima porque la idea de ellos es que la tierra es un círculo obviamente plano que el borde del círculo son hielos la antártida no sería un continente sería un anillo que rodea a la tierra y hay una cúpula sobre nosotros donde está el sol y la luna que serían muchísimo más pequeños y estarían muchísimo más cercanos de lo que realmente están y por fuera en la cúpula esa habría pequeñas luces como 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 diría como pinchazos luminosos serían las estrellas y el resto del universo sería una inmensa infinita masa gelatinosa otra vez si alguno de ustedes se está riendo vayan a leer los argumentos de los terraplanistas porque ellos tratan de argumentar eso tratan de hacer toda una construcción esta es una manera de pensar que obviamente es muy primitiva primitiva me refiero en cuanto a remota y viejísima y los argumentos para defenderla es de dos tipos de argumentos que tratan de demostrar las falencias de los argumentos de la tierra esférica y de argumentos que tienen que ver con la biblia con la tontería de decir si el planeta fuera un globo se llamaría globo neta y no planeta que viene de plano eso es una estupidez con todo respeto ¿por qué? porque la palabra planeta no viene por plano viene de una expresión griega que significa estrella errante que era la manera en que los griegos llamaban a los planetas que veían en el cielo que se movían con mucha más velocidad y de una forma al principio más insólita que lo que llamaban las estrellas fijas y ya sé que la tierra no es una estrella pero ha quedado el término ¿me explico? como queda el término tierra pese a que el planeta tendría que llamarse agua porque es un 70% líquido entonces esos no son argumentos realmente de peso pero lo interesante es que a mí me resulta gracioso que muchos terraplanistas sostenga lo que decía este comentarista ¿no? si lo del área 51 es cierto y lo del área es mucho más cierto porque si no hay entonces otros planetas dado que recuerden está el sol y la luna muy pequeños y muy cercanos sobre esta superficie plana que es la tierra una cúpula donde las estrellas son pinchazos de luz es decir unos cuerpos ¿se comprende? y el resto una inmensidad gelatinosa ¿de dónde vienen los extraterrestres? los platillos volantes que están en el área 51 ¿se dan cuenta la contradicción de creer porque ahí sí es una creencia de creer las dos cosas al mismo tiempo? entre los terraplanistas no debe no puede haber entonces quienes crean en la vida extraterrestre o la visita de esas civilizaciones a nuestro planeta y si algún terraplanista lo cree que explique esa contradicción porque si la respuesta es no, pero yo en realidad no creo la teoría de la cúpula yo creo que la tierra es plana ¿qué? y los otros cuerpos son también discos planos orbitando en el universo pero entonces volvemos al sistema heliocéntrico con respecto a eso de que la luna y el sol están mucho más cercanos y son pequeños lo que ningún terraplanista me ha explicado hasta ahora es el día y la noche dado que si la luna y el sol son muy pequeños están muy cerca y la tierra es un disco que además no es tan grande ¿cómo un movimiento del sol que serían como rotaciones sobre un eje en el centro del eje alrededor del eje que atraviesa el centro del disco plano ¿cómo ilumina la mitad de esta pizza que es el planeta y deja en oscuras a la otra parte? me dice un comentarista de mis de mis podcasts bueno los terraplanistas sí insisten con esto de que lo que pasa que desde la cuna a nosotros nos condiciona con lo cual quiere decir que esto inclusive implica una una mirada un tanto peligrosa porque dice el tema es que desde pequeños nos meten en la cabeza que esto es así porque la NASA porque la CIA porque nos construyen los dominadores del mundo los judeos mazónicos porque todo va con todo pero resulta que ellos descubrieron que no entonces de alguna manera se muestran a sí mismos como iluminados o sea personas que de pronto vieron la luz vieron la verdad y pudieron salirse de esa matrix que el resto de nosotros no hay cierto grado de soberbia en eso yo lo percibo como que se sienten de alguna forma superiores y que le podemos decir si cualquier científico se cree superior también a los terraplanistas como se zanjaría este tema realizando un consenso un debate público en espacios se generan espacios públicos para tantas estupideces para un tema que tiene que ver con el conocimiento y aclarar dudas científicas sería por lo menos un buen uso de los espacios públicos televisado transmitido donde terraplanistas y esfericistas presentaran sus argumentos donde ambos propusieran experimentos y se les facilitaran a los terraplanistas medios idóneos para que hagan sus experimentos y ratifiquen o rectifiquen sus propios postulados claro pero como tenemos esta mirada soberbia de decir no esto es una tupide lo de las tierraplanistas son cuatro locos ahí descerebrados como vamos a ponernos a nuestra altura académica de facilitarles recursos y para realizar experimentos donde unos monitoreen y auditen a los otros para llegar a conclusiones por eso es que se sostienen y multiplican estas creencias por esos prejuzgamientos a ver me dice decía un seguidor yo por lo que leí la tierra tiene una capa como si fuese un gel irrompible que la protege y que ningún cohete pudo romperla no poder salir de la tierra etcétera etcétera que no estamos solos en el universo es muy cierto se dan cuenta esto que decía o sea saltan de un tema al otro hay un gel pero no estamos solos pero si hay un gel que cubre y el resto es todo gel y las estrellas y por lo tanto los otros hipotéticos planetas son puntitos apenas luminosos ¿de dónde vienen los que están acompañándonos en el universo? pero dice otro colaborador espontáneo no es exactamente ingeniería social simplemente se necesitan dos factores una mente frustrada por no haber comprendido bien los conocimientos enseñados y por lo tanto egoístamente rebelde e ingrata con sus maestros que muchos consintieron y en segundo lugar un caldo de cultivo propio donde la información como esta es siempre complaciente y no regaña como antaño hacían sus profesores un mundo donde yo siempre tengo la razón aunque esté equivocado al no enfrentarme a la realidad me permite contravenir hasta lo más evidente pero esta es una postura que respetando a quien la escribe pienso que es equivocada porque supone en ese otro terraplanista un grado de resentimiento intelectual y de incapacidad de discernimiento miren en los terraplanistas hay muchos profesionales universitarios hay geólogos he leído ingenieros esto no es demostración de que tienen razón pero es demostración de que no todo se reduce a una caterva de fanáticos fundamentalistas ultramontanos ¿se entiende a lo que quiero llegar? es decir una vez más no es el descrédito por el descrédito en sí mismo lo que nos da la razón en contra de los terraplanistas sino la demostración empírica por ejemplo me ha recomendado mirar los trabajos los videos porque la gente ahora no lee te manda videos como referencia de dos referentes Iváñez y Landucci los he mirado especialmente a Landucci le he dedicado mucho tiempo y sus argumentos a que me dicen cambiarían de opinión si ven a Landucci me parecen muy pobres por ejemplo Landucci en sus documentales habla de que los satélites en realidad no orbitan la tierra porque no se envían con equipos sino que la mayor parte de los satélites se lanzan con globos entonces te va pasando en su video imágenes de equipos científicos elevados con globos de helio a la estratosfera para investigaciones el error conceptual que quiero suponer que es por ignorancia no por mala fe de Landucci es doble primero que una cosa son los satélites y otra los equipos telemétricos de investigación es cierto que la NASA y muchos institutos científicos todos los días lanzan equipos con globos sonda pero no satélites y mostrarte un equipo con un globo y estar diciendo que así se lanzan a los satélites es cuando menos un error de información y en el peor de los casos la manipulación de un concepto el satélite de ahí viene el término es algo que se envía con un sistema de autopropulsión es decir un cohete a una órbita fuera de la atmósfera que le permite mantenerse estable a una determinada altura durante meses años o siglos mientras que un equipo telemétrico como los que Landucci presenta como satélites en sus videos eso lo hizo es un equipo que se eleva porque tiene que operar dentro de la atmósfera por eso el globo lo eleva el globo no puede llegar es decir llega a una altura en la que quizás ya no hay aire para respirar pero sigue siendo dentro de la atmósfera es la llamada estratosfera entonces si el globo lo eleva hasta cierta altura y lo mantiene a esa altura es porque existe es porque existe ese ambiente ese soporte atmosférico dentro del cual opera el globo el globo no puede salir al vacío espacial entonces hay una perdón que lo diga así te representas una mentira yo no sé si involuntario o voluntaria al presentar eso como prueba de que en realidad los satélites se envían con globos a cierta altura porque la tierra es plana porque esa es la conclusión ¿verdad? no hay satélites orbitando porque no hay planeta que orbitar y porque estos satélites no se envían con cohetes sino con globos además hoy en día el crecimiento no de la investigación espacial llega un montón de empresas privadas de grupos de estudiantes universitarios que desarrollan sus prototipos que monitorean sus propios experimentos ¿cuál es la conclusión? que la NASA como mefistofélico organismo de los Illuminati obliga absolutamente a todos desde el estudiante universitario argentino que colaboró en la construcción de un satélite puesto en órbita por la agencia francesa de investigación espacial pasando por el dueño de Amazon con el Space X y sus proyectos de viajes privados al espacio hay algo que también hay que ver aquí yo soy un convencido que en pocos años va a empezar a haber viajes particulares al espacio para gente acomodada pero va a empezar a generarse y ahí se va a caer la historia de la Tierra Plana porque un montón de personas que no están porque si no llegamos a la cosa paranoica pero aquí sí que es paranoica en términos psicopatológicos de pensar que este pulpo metafísico llamado Illuminati mueve los chips cerebrales de toda o de casi toda la población mundial en el momento que le conviene y un terrapleta mirá por supuesto que sí y el tuyo no porque sos un iluminado tenés realmente un casco de aluminio que te impide esa manipulación Landucci dice también no hay evidencia de los satélites nadie ha visto el satélite dando vueltas te muestran una lucecita que pasa y te dice esa es la estación espacial y Landucci hermano enterate vos podés ir a cualquier observatorio de aficionados a la astronomía y vas a poder mirar la estación espacial con telescopio y la vas a ver salvo que pienses que qué sé yo aquí en Entre Ríos Paraná el observatorio de Oro Verde que está a 10 kilómetros y que es de un grupo de entusiastas también son agentes encubiertos de la CIA y la NASA que me ponen una foto de la ISS del otro telescopio cuando miro y veo la estación espacial Landucci dice son tan pequeños que si están a 1500 kilómetros de distancia por más que refleje la luz del sol cómo lo van a ver Landucci hay que informarse primero no todos los satélites están a 1500 hay algunos que están a más y hay algunos que están a mucho menos porque ya a 200 kilómetros de altura ya estás en el espacio y muchos satélites geoestacionarios especialmente los que se emplean en comunicaciones celulares están a esa altura pero te cuento que hay satélites que son enormemente primero porque si todo satélite si se sostuviera que todo satélite puede ser visto porque refleja la luz del sol en su superficie metálica aunque sea pequeño no veríamos uno o dos satélites en la noche veríamos decenas de miles porque hay decenas de miles no solo de satélites sino de restos espaciales orbitando la tierra hay mucha basura espacial acumulada de hecho esto es un tema que sigue siendo ya de preocupación para las agencias espaciales y algunos de esos restos son mucho más grandes que un satélite porque son etapas segmentos de propulsión de cohetes que tienen 10-12 metros de largo ¿saben qué? no se ven precisamente por lo que dice Landucci la distancia que es lo muy poco que se ve los satélites ECO Landucci sos muy chiquito y quizás investigaste por YouTube de hace unos años para aquí pero si buscas información te vas a enterar que en los años 60 se lanzaron unos satélites llamado ECO ahora les digo por qué se llamaban así porque estaban experimentando la transmisión a distancia entonces los ECO actuaban como antenas parabólicas que recibían y por rebote las ondas eran recibidas ondas de radio se emitían desde un lugar y eran recibidas en otros puntos del planeta hacían ECO esos ECO eran como globos inflables metalizados de 30 metros de diámetro Landucci y a 250-300 kilómetros de altura te aseguro que un globo metalizado de 30 metros de diámetro lo ves perfectamente como lo vemos todas las noches pero es una cuestión de informarse dicen los terraplanistas el sentido común nos hace ver que la tierra es plana dejemos de joder con el sentido común al menos común de los sentidos agradable frase para un retruécano literario pero absolutamente ilógica ¿saben por qué? porque no es el sentido común sino la percepción lo que nos hace creer que el mundo es plano o sea la mirada es antropocéntrica ni siquiera geocéntrica la astrología yo lo he comentado en otros podcasts se construye desde una mirada geocéntrica estudiando las estrellas y los planetas y su configuración en el cielo como si la tierra fuera fija y los demás se movieran alrededor pero ningún astrólogo cree que la tierra resplana es como una convención es como una mirada precisamente entonces si la percepción fuera sentido común las vías del ferrocarril se unirían en el horizonte porque es lo que mi mirada me dice ¿verdad? sin embargo sé que las vías no se unen además que ni siquiera existe el horizonte hay quienes dicen si la tierra fuera esférica no podríamos ver edificios a tal distancia porque la curvatura los taparía error y el error es tal que me baso en algo que como tipo apasionado de la aviación y que he hecho aviación alguna vez en su vida y paracaidismo me permite aportar prácticamente todos los radares y los radiofaros de la aviación comercial tienen y se diseñan y se construyen y se fabrican con un alcance máximo de oscila según la ubicación entre 400 a 1600 kilómetros pero no más cuando se podría hacer de mucho más y de hecho hay radares que se emplean para estudiar los planetas son los que nos permiten tener por ejemplo información sobre la superficie de Venus como Venus está totalmente y eternamente cubierto de nubes a la observación visual no se ve su superficie el radar es lo que atraviesa la capa de nubes la espesísima capa de nubes y nos da información sobre su superficie ¿por qué no se emplean esos radares en la aviación comercial? que los aviones tienen que ir pasando de un radiofaro a otro radiofaro captados por un radar y luego por otro precisamente por la curvatura de la Tierra porque no tengo la cifra exacta en este momento pero creo que en los 800 900 kilómetros ya la curvatura de la Tierra los radares nunca están a nivel del suelo están a cierta altura generalmente en la parte superior de las torres de control de los aeropuertos y a 900 kilómetros la curvatura de la Tierra ya no te permite recoger el rebote del radar por eso lo mismo con el radiofaro por eso el avión tiene que engancharse con el transponder en otro radiofaro y luego continuar y luego con otro si no sería tan sencillo muy pocos radares en el mundo que en el mundo plano que barrieran la totalidad de la superficie dando la información que fuera necesaria los terraplanetistas dicen sí claro nosotros estamos en un planeta que está girando sobre sí mismo a 30 metros por segundo desplazándose en el universo a 60 metros por segundo y no sentimos nada a ver inercia leyes leyes de la mecánica quizás tercer año de un secundario bien hecho no mejor un experimento muy sencillo vas en un automóvil manejan tus amigos estás sentado en el asiento de atrás y el automóvil va a 120 kilómetros por hora en una carretera tienes una pelota de tenis en la mano y la arrojas al aire dentro del automóvil ¿sí? un poquitito al aire y la recoges en la mano ¿verdad? y la tiras y la recoges y la tiras y la recoges ¿ustedes qué tiene de particular eso? desde la mirada de los terraplanistas todo porque si ese razonamiento de nos daríamos cuenta que estamos en movimiento tuviera valor significaría que los conceptos de inercia movimiento uniformemente acelerado movimiento uniformemente desacelerado son mentiras y entonces yo tiraría al aire dentro de un automóvil la pelotita y a 120 kilómetros la pelotita saldría disparada estrellándose contra la luneta trasera pero como la pelotita uniformemente acelerada se está moviendo como quien tira la pelotita a la misma velocidad y dirección que el automóvil a 120 kilómetros por hora para el sistema de referencia del automóvil estamos inmóviles por eso no sentís que te girás con el planeta y el planeta se está trasladando a través del del universo ¿no? y después podríamos acumular otras evidencias el sol de medianoche antártico no digan que es un invento de la ciencia cuando los cruceros de turistas año a año recuerden que Argentina es el país más cercano a la Antártida así que uno tiene información de paso de los turistas que van y vienen o van a decir que ese sol de medianoche es un un este proyector solar elevado con un globo sonda las expediciones que han cruzado la Antártida no, no han cruzado la Antártida se han movido de un lugar al otro sin atravesar el polo sur esas expediciones tienen bitáconas muy detalladas realizaron caminatas de según la expedición y la ruta inclusive en tiempos recientes creo que el último fue en el 2015 3200 kilómetros con sus vehículos si hubieran recorrido la Antártida y la Antártida hubiera sido un círculo helado alrededor del planeta tendrían que haber recorrido 10 veces esa distancia lo cual es imposible primero por la cantidad de suministros que tenían y por el tiempo que aplicaron hace dos meses el solsticio de diciembre como el solsticio de junio por supuesto y el de diciembre próximo diré ustedes y eso que prueba prueba la es felicidad de la tierra ¿saben por qué? porque yo me tomé el trabajo de buscar la hora exacta en que fue el solsticio en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre pasado y fue a las 14 y 13 horas y en la ciudad de Ushuaia capital de la provincia de Tierra del Fuego la ciudad la provincia y la ciudad perdón también más austral del mundo en nuestro país el solsticio ocurrió a las 17 y 17 esas 3 horas 4 minutos de diferencia solo se explican por la felicidad de la tierra dado que si la tierra fuera plana el solsticio en la latitud de Buenos Aires y en la latitud de de Ushuaia habría sido exactamente exactamente a la misma hora voy a hacer una pequeña pausa para no seguir aburriéndolos y enseguida regresamos ya entrando en la recta final pero no en el segmento final de Al Filo de la Realidad me quedé pensando durante el corte si en estas mezclas de conspiraciones qué pasaría si se enfrentan los defensores de la tierra plana con los defensores de la tierra hueca dígame si no sería para sentarse y alquilar balcones un oyente me dice hola amigo Gustavo me llamo Luis y te escribo desde Madrid te sigo desde hace varios años por podcast y lo que más me gusta es tu coherencia a la hora de tratar los temas gracias Luis te escribo porque escucho en uno de los últimos podcasts que vas a tratar próximamente el tema controvertido de la tierra plana te diré para empezar que yo no creo en tal cosa sin embargo me indigna tanto ataque porque incluso gente relacionada con temas paranormales se cansa de decir que dudemos de todo y cuando llega alguien que duda de todo se encargan en muchos casos de hacer experimentos para tratar de dar con una verdad que en muchos casos no es lo que esperan pero aún así lo hacen público la gente que les cuestiona les tacha de infrahumanos en fin quería pedirte que ya que vas a hablar del tema trates también dudas de la tierra esférica como que no es totalmente esférica ya que según he leído hay expertos que dicen que está un poco achatada incluso en algunas zonas como conchichones en otros sitios he leído que la proporción de los continentes en algunos países no es real con respecto a los mapas que se suelen usar para estudiar por ejemplo áfrica y sudamérica son mucho más grandes y europa y eeuu mucho más pequeños en otros sitios leo también que en realidad estamos al revés y oceanía estaría arriba y no abajo según aparecen en los mapas y sin embargo la nace de más organizaciones que muestran fotos desde el espacio supuestamente sacan fotos con las proporciones de los mapas del colegio con oceanía abajo y la tierra sin chichones quizás las medias verdades de unos y otros son las que están causando este enfrentamiento ¿no te parece? bueno siga haciendo junto a tu equipo el buen trabajo que venís realizando y un abrazo muy grande de Madrid gracias Luis gracias pero hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo contigo en primer lugar bueno a esta altura habrás escuchado cuál es mi postura y tú dirás si tiene lógica o ilógica respeto o falta de respeto lo que te digo es lo siguiente si alguien viene y me cuestiona y yo decido hacer un experimento claro que el experimento lo voy a hacer tratando de demostrar lo que yo creo lo cual no significa que mientas con el experimento ¿se comprende? es decir por eso hablaba de que la mejor manera de tratar el tema del terraplanismo y zanjarlo definitivamente sería darle a los terraplanistas su lugar y los recursos y los medios y acompañarlos en los experimentos y de paso auditarnos mutuamente ser observadores imparciales pero uno hace un experimento tratando de demostrar lo que espera no lo que no espera así que no puedo cuestionar que un negador diríamos del terraplanismo diga yo voy a hacer un experimento para demostrar que es esférica porque es lo que él cree y está bien porque a fin de cuentas un terraplanista hace sus experimentos para demostrar lo que él cree y también está bien esto en primer lugar en segundo lugar cuando decimos que es esférico es una generalización ya sabemos que no lo es el término correcto es geoide porque ni siquiera es una pera ni es achatado es verdad esto de los chichones que tú dices es cierto hay lugares donde está un poco más elevada y un poco más deprimida la superficie de la tierra pero eso no significa irnos al extremo de la tierra plana es verdad que no es como la ves el mapa pero el mapa es una proyección no es una mentira esto es lo que hay que entender y de hecho estamos todos acostumbrados a la proyección Mercator pero hay distintos tipos de proyecciones y según el tipo de proyección que empleemos los continentes se deforman porque estás pasando un esferoide a una superficie plana tiene que haber necesariamente deformación entonces esto no es una intencionalidad manifiesta de pervertir un conocimiento uno mira un Mercator y Groenlandia aparece inmenso y es mucho más pequeño de lo que aparece ahí Sudamérica en realidad es mucho más grande y te voy a decir más Luis la distancia real entre Sudamérica y África es mucho menor que lo que aparece en una proyección Mercator pero son proyecciones topográficas es decir busquen googleen si les interesa esto de proyecciones de esferas en planos y van a entender que inclusive ecuaciones que demuestran y hacen previsible la medida de la deformación en cuanto a que aparecen arriba o abajo en el espacio no hay arriba y abajo y una nave espacial puede estar orbitando en una posición invertida lo pongo entre comillas y para él estaría absolutamente normal lo que pasa es que es también como una convención ¿no? polo norte polo sur básicamente creo que estamos hablando de dos polos de este gigantesco imán que es la Tierra ni siquiera nos da la vuelta de hecho muchas organizaciones culturales en el mundo cuando representan el planeta lo invierten pero el invierten inclusive por una cuestión ideológica ¿no? porque esta idea siempre de que en el norte arriba está el poder el conocimiento y que los del sur abajo somos los controlados pero está claro que no hay ni un arriba ni un abajo y no se requiere profundizar demasiado en eso déjenme ya para ir redondeando este este espacio comentarles una de las pruebas de las que presenta Oliver Ibáñez y su refutación hay un blog muy interesante refutando la tierra plana es refutandotp.blogspot.com donde Guillermo el propietario no recuerdo el apellido Alibiri algo así es el apellido este se tuvo un trabajo muy detallista muy prolijo refutar las pruebas que los terraplanistas dan desde la mirada documental esto la discusión del argumento él por ejemplo inserta ahí videos de terraplanistas y va tomando los argumentos y los va articulando entonces de un video de Oliver Ibáñez uno de los referentes del terraplanismo dice si la tierra fuera una esfera deberíamos poder observar su curvatura en el mundo físico real sin embargo todas las pruebas y experimentos que se han realizado para intentar detectar esta supuesta curvatura han dado un resultado nulo el modelo heliocéntrico oficial dice que la tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia si esto fuera cierto el horizonte debería desaparecer de la vista a un ritmo de 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado Samuel Rockbottam inventor y escritor inglés explica este principio en su libro Astronomía Setética si el observador se encuentra en un punto superior al nivel del agua la fórmula cambia y es la siguiente inserta un gráfico de Ibáñez y a continuación describe el experimento realizado por Rockbottam en el canal Old Bedford en Inglaterra y dice el contraargumento nada nuevo aporta Ibáñez al tema el referido experimento ya había sido considerado por Eric Dubey en su libro 200 pruebas que la tierra no es un globo que gira como la prueba 62 tal vez sea conveniente señalar que tal prueba haya sido refutada el experimento en cuestión fue en 1838 cuando Samuel Birley Rockbottam hizo observaciones a lo largo del antiguo canal Bedford una de las mejores obras de drenaje de Belmüiden y que tiene a partir de Welney tramos rectos de 6 millas Rockbottam era un convencido de la tierra plana lo que puede haber influido en sus técnicas de observación el punto en definitiva es que desde el puente de Welney vio claramente a través de un telescopio barcazas en el río a unas 6 millas de distancia de hecho debido a la curvatura de la tierra desde el suelo mirando por encima de una superficie plana se puede ver no más de 3 millas sus barcazas deberían haber estado muy por debajo del horizonte de esta manera llegó a la conclusión errónea de que la tierra era plana y todo quedó en silencio hasta 1870 hubo sin duda muchos científicos de todo que podría haber señalado que los resultados de Rockbottam se explicaban con comodidad por la refracción de la luz cerca de una superficie caliente la base de muchos espejismos del desierto sin embargo nadie pareció interesado hasta que el experimentado Alfred Russell Wallace consiguió un experimento bastante más elaborado en parte esto se debió a un tal John Hapdel de Swindon que había suscrito una apuesta de unas mil libras afirmando que un nuevo experimento establecería la planitud de la tierra para todos los tiempos el 5 de marzo de 1870 se reunieron junto a Lord Bedford River los caballeros John Hapdel Alfred Wallace William Carpenter testigo por parte de Hamden William Colcher testigo por parte de Wallace y John Walsh editor del periódico The Field y árbitro acordado para el desafío el experimento en la práctica no es tan fácil como la teoría para evitar susceptibilidades hay que ser extremadamente cuidadoso en las mediciones de las alturas y posiciones de las dianas y el telescopio hay que tener cuidado y suerte con las condiciones de visibilidad y tener en cuenta cosas tales como la refracción de la luz causada por la atmósfera que es notable en una distancia de 6 millas y varía según la hora del día y las condiciones atmosféricas se utilizaron tres barcazas en cada uno de los cuales fue erigida una varilla recta todas de la misma altura las barcazas fueron amarradas a dos millas una de otra a lo largo de la misma franja de agua las partes superiores de las barras estaban por lo tanto a la misma distancia por encima de la superficie de la tierra utilizando un teodolito Wallace alineó desde la parte superior de la primera varilla a la parte superior de la tercera si la tierra era plana la parte superior de la barra intermedia o sea de la varilla del medio se encontraría en la misma línea de hecho debido a que la tierra es curva la tercera varilla era inferior a la segunda el segundo marcador fue un claro 32 pulgadas por encima de la línea de la primera a la tercera el resultado del experimento fue el predecible la diana central aparecía elevada sobre la línea visual telescopio-puente unos cinco pies y medio un metro sesenta y ocho dándole la razón a Wallace un cálculo realizado tomando un radio terrestre de 6.371 kilómetros y una distancia entre cada marca de 4.8 arroja el resultado de que la marca central debería haber aparecido a un metro ochenta y tres sobre la visual dada las circunstancias parece un resultado bastante bueno Walsh el árbitro determinó que la curvatura terrestre estaba demostrada y entregó el dinero a Wallace el ganador durante los años siguientes un furioso Hamden acosaría a Wallace y su familia a través de todos los medios incluso los legales acusándole de hacer trampas en Netflix está disponible en estos momentos un documental sobre la tierra plana el título es más plano que un electrocefalograma algo así donde se presenta o sea el documental gira en realidad sobre un conocido popular referente norteamericano de los terraplanistas y eventos en los que participan y su afinidad o su enfrentamiento con otros terraplanistas matizado con opiniones de psiquiatras de astrónomos de astrofísicos que evidentemente no avalan la teoría de la tierra plana al final del documental y el documental termina de una manera que sumó trató de ser este inteligente pero me parece poco seria hacen una versión contemporánea a este experimento con un rayo láser se ubica tres varas tres marcas a distinta distancia tratando de hacer pasar por un orificio de las tres un rayo láser si la tierra es plana el rayo láser tiene que coincidir con los tres orificios y los tres están a la misma altura sobre el nivel del suelo y bueno hay un par de experimentos que no salen bien porque el láser se dispersa no es adecuado y cuando al final del documental logran hacerlo pasar a través de las tres varillas una de las varillas de pronto porredo dice no tenés que levantarla porque no alcanzo a ver bien y ahí termina diciendo oh que interesante como dando a entender de que oh que interesante no sé acabo de descubrir que la tierra es plana o descubrir que la tierra es esférica pero lo que es interesante es que la filmación documental del experimento que estará siendo llevado a cabo por terraplanistas aclaro obliga a que uno le diga al otro no 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 te veo move y levantá la vara en una sospechosa manipulación de las condiciones experimentales por esto decía y vengo diciendo desde el principio de este ya largo podcast deberíamos darle a los terraplanistas condiciones objetivas y empíricas de experimentación para que tengan la oportunidad de exponer sus valga la redundancia sus propios experimentos pero lo que suma hasta aquí es que esas miradas y dejo de lado las las lo que ya comenté al principio de nuestro encuentro ¿no? las agresiones de los radicalizados los que dicen que esto está demostrado porque es bíblico porque bueno miren ese documental en Netflix ¿no? sus propios defensores dicen no, sí porque es un hecho que la tierra es plana porque está en la Biblia y tiene 7000 años de antigüedad una cosa lamentablemente asociada a la otra con esto he tratado no sé si de fundamentar mi posición porque como dije antes los defensores del globoide del esferoide del geoide que es la tierra dirán bueno sí Gustavo no dijiste nada nuevo todo esto lo sabíamos y los defensores de la tierra plana dirán no, no, no porque te faltó ver el documental de fulano o estudiar la prueba de mengano los invito a que vean yo creo que lo más serio que he encontrado en la discusión sensata sobre la tierra plana es refutando tierra plana el blog que les comentaba porque realmente es abundantísimo el material y se desmenuza en detalle me gustaría encontrar un blog sobre la tierra plana que tenga ese nivel de minuciosidad en el tratamiento de la información pero cierro diciendo esto cierro diciendo esto soy un convencido de que los defensores de la tierra plana me dicen la consideración objetiva de su teoría si realmente queremos resolver esto ahora si cada uno se quiere encerrar en la torre de cristal de sus creencias monolíticas allá a ustedes misterio plana Gracias por ver el video.